Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Instituto Curie, aquí en París, acaba de presentar a la prensa su programa de incubación de startups con la voluntad de continuar y acelerar la innovación en el terreno de la lucha contra el cáncer. Y precisamente para hablarnos de este programa y de la revolución que se está produciendo en la lucha contra el cáncer, tenemos con nosotros a Santiago Amigo Arena, inmunólogo y director del Departamento Inmunidad y Cáncer del Instituto Curie. Muy buenas tardes Sebastián y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Permíteme Sebastián que explique antes que nada que has nacido en 1960 en Buenos Aires y que eres hijo de padre psicoanalista, aunque en Argentina no sea algo extraordinario. Imagino que influyó de alguna manera en que te dedicases a la ciencia, a curar algo, aunque no sean las almas que curaba a tu padre. Si influenció fue por escaparme, porque soy el único biologista en la familia, el único que no es literario y entre escritores y psicoanalistas y cineastas, muy pocos biólogos. ¿Cómo lo hace esa pasión por la ciencia, por descubrir cómo funciona el mundo? En realidad yo empecé a estudiar literatura y después de seis meses más o menos me di cuenta que no era lo mío y con un amigo de mi madre, que también era psicoanalista, Eduardo Pirozki, él era inmunólogo y me propuso venir al laboratorio a pasar unos meses, ya que había dejado la facultad en esa época, y estuve ahí en un laboratorio haciendo experimentos sin entender nada, porque jamás, bueno, había estudiado biología en el liceo, pero no más que eso, y me pareció extraordinario, me encantó, era como una investigación policial y me sentía muy el Sherlock Holmes de las células y me encantó, así que ahí empecé a estudiar biología el año siguiente. No olvidemos que Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, era doctor también y biólogo. Tu familia se va a instalar en Francia en el 73, imagino que la situación política tuvo mucho que ver en esa mudanza. Sí, sí, fue el motor para irnos, era un momento de mucha tensión política, estábamos en Uruguay en esa época, y se cristalizaba todas las tensiones que iban a durar 10 o 15 años más en la región, donde empezaban los regímenes militares empezaban a subir, y en el 73 cambia el poder en Uruguay, y fue cuando nos fuimos. ¿Fue difícil tu adaptación a Francia siendo preadolescente como eras entonces? No la recuerdo como algo muy difícil, era como descubrir un mundo nuevo, y creo que era difícil a nivel familiar, porque mis padres se separaron en esa época, fue al mismo tiempo, pero mi recuerdo es de descubrimiento más que de dolor y sufrimiento. Vas a obtener un doctorado en bioquímica en 1990, para más tarde ingresar en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS, para los amigos. Cuéntanos, la bioquímica fue tu pasión entonces, ¿no? Bueno, fue la inmunología. ¿Directamente? Bueno, sí, en los primeros años de biología no tenía una... Me gustaba, pero no más que eso, y cuando empecé inmunología, creo que era en Metris, se llamaba, en el cuarto año, en esa época ahí me fue una fascinación por inmunología, y ahí seguí, bioquímica, inmunología y... En los últimos 20 años ha habido unos progresos increíbles. Cuando empezabas a estudiar, estaba en mantillas casi, ¿no? Sí. ¿La inmunología? Bueno, la inmunología es uno de los campos más jóvenes de biología, mucho más joven que neurología. O sea, no por el descubrimiento que fue anterior y fue muy precoz, pero la comprensión molecular de los mecanismos del sistema inmune son muy recientes, y lo que pasó entre el momento en que yo pasé mi tesis y hoy es impresionante, ha cambiado completamente, sí. Extraordinario. Después de presentar tu tesis, vas a pasar dos años en Yale, en Estados Unidos, antes de volver a Francia para entrar en el Instituto Corrie. ¿No te tentó la investigación en Estados Unidos? Bueno, me tentó, no duró mucho la tentación, porque a mí me gusta Francia, me gusta París, era como, ya era mi casa, me había movido suficiente como para querer volver acá. Así que no fue una tentación muy grande. Sí, tenía la posibilidad de quedarme en esa época y es verdad que a nivel científico y profesional tenía algún sentido, pero París era my home, mi casa. Expliquemos que el Instituto Corrie, vas a volver en el 95 creo, para entrar en el Instituto Corrie, es un centro de investigación médica privado, pero sin ánimo de lucro, ¿no? Y lo fundó Marie Currie en 1921. ¿Con qué fines lo fundó Marie Currie? Sí, bueno, Marie Currie era una investigadora en física y química fundamental, pero entendió muy, muy rápido que lo que ella descubría se podía usar en medicina. Y el Instituto Corrie, desde su creación, tuvo una parte fundamental de investigación, una parte de aplicaciones clínicas y un hospital. Y esa combinación de ciencia fundamental sin objetivo de aplicación y de medicina al mismo tiempo es como el principio, el sello del Instituto, es la característica. Y eso sigue, sobrevivió a Marie Currie, sobrevivió hasta hoy y sigue siendo la filosofía del Instituto. Cuando fundó la Fundación del Instituto Corrie, quizás no sabía todavía la relación entre la radioactividad y el cáncer, ¿no? Bueno, había una relación que se pensaba que existía, pero que era curativa. Se utilizaba radioactividad para tratar tumores y se sigue hoy en los métodos de irradiación utilizando rayos para tratar cáncer. No se sabía en esa época que las radiaciones podían causar cáncer. Eso es verdad. Además, ella tenía radio en su mesilla de noche. Al lado de su cama, sí, sí. Terrible. En estos momentos las vacunas están todos los días en las portadas de todos los medios de comunicación. Pero cuéntanos, ¿por qué no funcionan contra el cáncer? Bueno, el sistema inmune evolucionó, fue seleccionado durante la evolución de los mamíferos para luchar contra patógenos. Exteriores. Exteriores. Lo que sabe hacer es reconocer cosas exteriores al organismo y conservar la integridad cuando esos patógenos son peligrosos, fundamentalmente. Los microbios en general no son un objeto de reacciones. Tenemos microbios en nuestro organismo con los cuales vivimos en total armonía. La patogenicidad, el hecho que sean peligrosos, es lo que permite al sistema inmunitario detectar y iniciar una reacción inmune. Y el cáncer no tiene eso. El cáncer es un proceso muy lento que se genera en tejidos y en células nuestras del organismo. Entonces, el cáncer no sabe detectar eso. Además, es una enfermedad que llega a una edad a donde no permite al sistema de evolución y de selección natural a mejorar y seleccionar los rasgos por esa capacidad de protegernos contra el cáncer. Llega después en un momento en donde ya no nos reproducimos. No hay selección de genes por el proceso de cáncer. El sistema inmunológico no funciona cuando el enemigo viene del propio cuerpo. Exactamente. Y el descubrimiento revolucionario es que nuestro sistema inmunitario sí reconoce las células cancerígenas, pero que no actúa contra ellas. Bueno, exactamente. Los determinantes moleculares pueden ser reconocidos. Hay partes del tumor que son diferentes de partes del resto de los tejidos. Hay cosas muy características del tumor. Lo que pasa es que el sistema inmune, aunque las vea, no las reconoce como peligrosas. Entonces, vive con ellas muy tranquilo y sin ningún problema. Hasta que morimos. Hasta que el cáncer... Hay una etapa donde el cáncer se vuelve peligroso, hay inflamación, los tejidos se destruyen, pero es demasiado tarde. Un virus, una bacteria patogénica, cuando entra en las primeras horas o días, produce un daño del tejido. Y eso es lo que reconoce el sistema inmune, el daño del tejido. En cambio, el cáncer puede durar 10 años. Hay una transformación por etapas muy lenta, donde se van dividiendo lentamente las células y se acumulan. Y ese proceso tan crónico y lento, el sistema inmune no sabe reconocerlo. Si Shakespeare hubiera tenido conocimientos de inmunología, quizás hubiera escrito una tragedia sobre el cáncer del sistema inmunológico. ¿Será posible un día dormir, entre comillas, nuestro sistema de defensa anti-inmune para que pueda atacar a esos tumores? Bueno, la razón por la cual el sistema inmune no ataca los tejidos es que hay sistemas de protección y de contención de la respuesta inmune. Y uno de los mayores avances terapéuticos en cáncer desde hace unos 15 años fue el descubrimiento de unos checkpoints, unos puntos de control negativo que impiden el ataque de los tejidos por el sistema inmune. Y a partir de cuando se entendió eso, se pudo bloquear ese sistema de defensa de los tejidos y desencadenar una reacción contra el tumor. Lo que pasa es que esa reacción también puede atacar a los tejidos y el equilibrio entre los dos es muy delicado y tiene que ser controlado de manera muy específica. Son tratamientos muy eficaces para curarnos del tumor, pero que también tienen efectos secundarios. De ahí la importancia de la investigación fundamental, ¿no? Absolutamente. Este es uno de los primeros ejemplos en medicina donde algo que sale puramente de estudios fundamentales en ratones, en sistemas que no tenían ningún objetivo de curar cáncer, era entender cómo funcionaba el sistema inmune. Fueron traducidos en un... Eso tardó más o menos 15 años y una droga que ahora cura a centenas de miles o millones de personas llegó al mercado a partir de una investigación totalmente fundamental. Imagino que la industria farmacéutica está pendiente de esas investigaciones. Claro, el interés ahora de las industrias farmacéuticas es mayor, ha crecido de manera enorme después de lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Por supuesto. Volviendo al programa del Instituto de Incubación de Startups, han sido ya creadas 27 desde 2002, creo, y se han recaudado 265 millones de euros para eso. ¿De qué tipo de empresa se trata? Bueno, lo que ha pasado en la Situ Curie y en otros institutos de investigación es que descubrimientos fundamentales llegan a un nivel de desarrollo donde la potencialidad de ir a medicina, de ir hacia los pacientes, existe, pero cuesta mucho dinero. Es muy difícil pasar de experimentos en ratones a ensayos clínicos, aunque haya una buena racionalidad y razones que permitan hacer eso. En Estados Unidos existen mecanismos financiados por el Estado, en el NIH, que permiten hacer eso, pero cuestan muchos millones de euros. En Europa lo que ha pasado, y lo que ha pasado en Curie, es que la creación de start-up, de empresas privadas de pequeña dimensión, permite recaudar fondos privados para hacer esos ensayos clínicos. ¿Y el Estado en todo eso? Bueno, el Estado tiene políticas diferentes en Francia, tiene un papel importante de acompañar a la creación de estas start-up, y hay muchos programas de Estado que permiten financiar ensayos clínicos. La situación es más complicada desde el punto de vista reglamentario, de aceptación de los ensayos clínicos, de seguridad, etc. Pero el Estado está, desde hace unos cinco años, poniendo bastante plata para que eso pueda pasar. ¿Hay que ser optimista en la lucha contra el cáncer? ¿Se están abriendo ventanas que antes no se imaginaban? Sí. Realmente, cuando yo pasé mi tesis, nadie creía que el sistema inmune pueda luchar contra cáncer o curar pacientes. Era nada más que los inmunologistas, que nos trataban de irrealistas y idealistas. Y hoy hay más o menos 10 familias de tratamientos y de drogas diferentes que tienen efectos indiscutibles de curativos en diferentes tipos de cáncer. El Instituto Curie tiene también un hospital en el que tratan sobre todo niños enfermos de cáncer. Quizás eso es lo más doloroso para nuestra sociedad, que niños mueran de leucemia o de otros tipos de cáncer. No, es algo terrible y el servicio de pediatría oncológica del Instituto Curie es uno de los mejores por muchas razones y medicales, pero también por razones humanas, porque tienen una política de acompañamiento de los padres, de los niños, que cada vez que uno pasa por el pasillo de este servicio, se le encoge el corazón. Pero hay ensayos clínicos y hay tratamientos para tumores pediátricos en inmunología que están siendo testeados y los desarrollos dan esperanza. Buscando imágenes sobre el Instituto Curie y que pasando por los pasillos de ese departamento de pediatría oncológica, había un pirata, Johnny Deeb disfrazado de pirata del Caribe, visitando a los niños. ¿El estado emocional del paciente, del niño, pero también del adulto, es importante para el tratamiento del cáncer? Yo creo que sí, todos los médicos lo piensan y lo saben. La parte moral y el estado de ánimo es crítico para los niños, pero también para los adultos. Y en el caso de los niños es extraordinario, como con todo lo que sufren y todo lo que tienen que vivir cuando tienen cáncer, se olvidan y cuando se ríen es la misma risa que cualquier otro niño, es algo extraordinario, sí. Los niños, estábamos viendo, estaban felices, pero las enfermeras también, estoy viendo que se están haciendo fotografías con Johnny Deeb. En fin, pues muchísimas gracias Sebastián, Sebastián Amigorena, por haber estado aquí con nosotros. Nosotros recordemos que eres inmunólogo y director del Departamento de Inmunidad y Cáncer del Instituto Cury. Además, perteneces al Instituto de Ciencia de Francia. ¿Es importante eso también para un argentino? Bueno, fue muy... Sí, sí, a mí me emocionó mucho. La Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias, sí. A mí me impresiona, no sé. ¿Uno va con uniforme también a las sesiones o no? Bueno, tengo una espada. No tengo el uniforme porque era demasiado caro, pero la gente sí, muchos de los miembros tienen su uniforme y su espada y van una vez por año a la Ciencia Solanel, bajo la cúpula, con su uniforme. Todos los inmortales de Francia. En fin, es la primera vez que recibo a un inmortal aquí en este programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que diera las gracias a Jean Baudelaire y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque como te decía, también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. 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 Gracias por ver el video.